Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estarán mi fuerte aliento No quiero conozco si no es la misma, que hay alguien que me dijo somos bellos Que pudiera escucharme, la puerta en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad, que me dejó tu adiós Que pudiera decir, si tú me quemas las huellas de tu pasión Estoy llorando porque te quiero en mí, que arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estarán mi fuerte aliento No quiero conozco si no es la misma, que hay alguien que te vi tus ojos bellos Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí 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 Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí